Bienvenidos a Como es 2013 Una vez más con ustedes En esta mañana les tenemos un nuevo proyecto Muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias Que hoy sea un buen día para todos Hola amigos una vez más con ustedes en esta oportunidad Para traerte el siguiente proyecto Como hacer una lámpara de fuego artificial Y para este proyecto tenemos los siguientes materiales Un transformador de 220 a 12 voltios Un switch para apagar y prender LEDs color rojo que vamos a usar También las resistencias para los LEDs Porque si no se quema Luego un plástico así de plástico de color rojo También vamos a usar un cable para la toma corriente De 220 También un cooler Este es un cooler que se ha sacado de una computadora Que es para dar aire y enfriar el disipador Bien ahora teniendo todos los materiales Vamos a empezar a trabajar Bien primeramente haremos Este foquito Vamos a ponerlo Acá los diodos Así todos los vamos a colocar El diodo LED Vamos a colocarlos A todos aquí en esta En los huequitos que están con agujero Y están solamente para colocar Con una pistola se le hace el hueco O la abertura Listo Una vez colocado Vamos a unir Todos los diodos Que tienen pin más largo Los que tienen más largo Es positivo El que tiene menos Es negativo Bien vamos a hacer la instalación Entonces Entonces uniremos ahora Todos los diodos Son cinco Cuatro Falta uno Ya están los cinco Conectados Conectados En un solo punto Y estos cinco Que son positivos Vamos a soldarlo Listo ya está Aquí lo vamos a poner Una resistencia De 68 ohmios En el positivo En el positivo va la resistencia Y el negativo no lleva resistencia Los negativos se unen Todos los negativos se unen Ahora Ahora Las vamos a colocar En cada uno de los agujeros Que están Acá Estamos haciendo una lámpara Para el proyecto Listo Ahí podemos ver Los poquitos saliendo Hacia afuera Las vamos a poner Silicona Ahora Ahora Lo vamos a unir Todos Los negativos También En uno solo Le unimos Los negativos Ahora Ahora El cable Vamos a colocar El rojo Va a ser positivo Y el negro Negativo Ahora Vamos a ver Si funciona Debe funcionar Probaremos Con una batería De celular Para estar seguro Si está funcionando Bien Ya está Instalado Los Diodos Los diodos LED Aquí En este Espacio Yo le sacaba Dos cables También Negativo Y positivo Del De LED Aquí hay Cinco LEDs Color rojo Ahora Vamos a comprobar Si está funcionando Ahí está Ya está Funcionando Entonces Ahora ya tenemos Listo esto Esto Lo vamos a colocar Aquí En el cooler Lo vamos a pegar Con silicona Listo Estos dos cables Lo vamos a instalar Acá Con el switch Acaba Instalado Negativo Con negativo Lo unimos Estos dos Y luego También Estos dos Porque este Es negativo Positivo Y positivo Bien Ya está Ahora Necesitamos El transformador Acá tenemos El transformador Que va instalado Acá donde Están Los conectadores El filtro Y el diodo El diodo Es para rectificar De corriente alterna Corriente continua Y el Y este condensador Electrolítico Es para Es para filtrar Y Este Polarizar Negativo Con Positivo Bien Entonces Vamos a poner El Y también Le pondremos De una vez El switch Esto Ya está Acá Ahora Ahora Como este Es el positivo Este va a ir Al positivo Del transformador Que vendría a ser El En el filtro Positivo Y este Negativo Va al negativo Del filtro Bien Ahora Ya está Ahora Vamos a conectar El cable De corriente De 220 Bien Ya está Instalado Hoy vamos a comprobar Si está funcionando Conectamos Luego Está conectado Acá está el switch Y vamos a prender Listo Está funcionando Muy bien Ahora Vamos a poner La tela Que necesitamos Para este proyecto Esta es la tela Que vamos a usar Vamos a medir Cuanto mide Toda la vuelta Ahora vamos a cortar Un pedazo Y vamos a cortar Listo Esta es la tela Ahora Vamos a colocar Alrededor De este Del cooler Vamos a ir pegando Con la silicona ¿Verdad? Vamos a cortar ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Ya está ahora colocado. Vamos a ver una prueba. Acá tenemos que pegar. Ahora para que quede bien. Tenemos que cortar. Y dejarlo así. De esta manera. Con la tijera. Mira. Así lo hace. Para que parezca como sería ardiendo cuando funciona. Así. Con la tijera. Se lo corta. No. 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 La vamos a poner acá. La vamos a pegar. para apagar y prender ahora al transformador lo voy a colocar aquí en una de las patas ahí está instalado vamos a poner con cable vamos a poner vamos a poner vamos a poner listo hemos llegado y hemos terminado mira como ha quedado ahora vamos a probarlo nuevamente muy bien amigos así hemos llegado a la parte final será hasta otra oportunidad no se olviden de compartir este video suscribirse también al canal y nos vemos en el próximo video y así llegamos a la parte final y así llegamos a la parte final y será hasta pronto y así y así y así y así